¡Suscríbete al canal! Ponte guapa que la vida te está esperando Y alcanza tu grandeza desde tu corazón Cualquier día es bueno para empezar Solo hay una persona capaz de hacerte feliz Y esa persona eres tú Regálate la vida a cada momento Seguro que tienes un sueño Sabes lo importante que es tu compromiso Y que siempre puedes contar con alguien Piensa que los sueños se cumplen Dedicado a todas las mujeres Que se levantan todos los días Pensando en salir adelante Por la satisfacción de ser mujer Y disfrutar de ello a cada minuto Venga con la Fundación Mujeres